¡Suscríbete al canal! 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 Yo te gano y no pido perdón El diamante de mi equipo me forjo con presión Vos esperaste a tres cansados de esperar Yo acá tengo a tres cansados de esperar Porque no pienso nunca dejarlos rapear Hagan una demo universal que vengo y te la gano igual ¿Para qué? ¿Para que me digas que sos de acá? Ataco a tus tiendas sin sacar al local La puta madre son actrices porno y no me quieren gritar Entrás a mi zona, a mí no me sacás del local Yo te saco de la cancha fuera de la localidad Te saco fuera incluso del espacio sideral Porque no hay zona que venga bien ni zona que venga mal Está perfecto, el tema es que no es un garrón Porque algún día me encantaría que vayas al interior Pero primero al MD para tu manager Sé más humilde y respondéle vos Yo le respondo a todos con ejemplo Le respondo incluso sin ponerles ni un pretexto Vos sos un garrón rapeando mis defectos Yo no soy garrón, yo soy algarraja en directo ¡Dios! ¡Patrián, patrián, patrián, patrián! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Chesito, chesito! ¡Chesito, chesito, chesito!